Tenemos en línea de la región Apurímac, nada menos que al señor Yuri Meléndez, el excoordinador de la región Apurímac de la oficina de Conaris. Muy buenas tardes, Yuri. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un poco de poder saludarlos y tengo que estar aquí para un saludo a todo nuestro país que está en la quinto día de hoy. Bueno, interesados de conocer cómo van los avances en esta región Apurimeña. Obviamente, donde la presencia de Conaris, estamos informados, están desarrollando una serie de actividades. Sería bueno que nos cuente en este espacio de la hora de emprendedores con capacidades especiales. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad estamos haciendo varias actividades aquí en la región Apurímac, sobre todo en el tema del fortalecimiento de las distintas organizaciones de personas de discapacidad que existen a nivel de las provincias de la región. Vale decir que en algunas de las provincias todavía no hay asociaciones de personas de discapacidad, pero estamos desde el Conaris empezando este trabajo en coordinación con las municipios digitales y también provinciales de la región para poder fortalecer este trabajo de inserción laboral, también de capacitación de las personas de discapacidad a nivel de las siete provincias. Debemos remarcar que en algunas municipalidades donde visitamos, y que nos cuentan con OMAPES, luego de una conversación y certificación con los responsables del área y con el alcalde de la municipalidad, se logra aperturar este espacio y muchos deseos de trabajar. Por ejemplo, tenemos una experiencia bastante interesante en la provincia de Chicheros, en el distrito de Tocobamba, donde hay bastante predisposición por parte de la municipalidad y también bastante entusiasmo por parte de las personas de discapacidad para formalizar la asociación que existe en estos sectores. También iniciar con la formulación de proyectos productivos en beneficio de las personas de discapacidad. Algo muy interesante es que las personas con discapacidad, personas de sexo femenino, se están organizando fuertemente para trabajar el tema de promoción del empleo y articularse a la Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad, que nos parece bastante interesante en este sector de Tocobamba, en la provincia de Chicheros, en la región Apuríma. Otra de las actividades que también nos parece muy interesante es el fortalecimiento de la OMAPES, en la provincia de Aymaraes, que tiene el soporte bastante decidido de la Municipalidad Provincial, del Jaiente, de esta Municipalidad que viene apoyando de manera, como lo hemos indicado, decidida, a esta OMAPES. En este sector se encuentra encargado de la Municipalidad, o perdón, de la OMAPES, el señor Wilber Sánchez, que también está dando un empuje bastante especial. Y estamos trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de las personas de capacidad en diferentes áreas, sobre todo en el Centro de Educación Especial, donde hay bastante iniciativa por parte de la directora de esta institución para fortalecer a sus alumnos. Yo creo que sea de paso, amigos oyentes, de este programas, en la Municipalidad de Chalhuanca, se está impulsando el deporte adaptado para personas con discapacidad, lo mismo que en la ciudad de Abancay y la provincia de Andahuayla, a través de las cuales se está impulsando la formación de un club deportivo, de básquetes y silla de ruedas, la cual estamos formalizando muy pronto y así se va a concretizar y ya impulsar partidos a nivel competitivo para poder participar luego en competencias de nivel nacional. Yuri, una consulta. ¿Qué actividades se viene previendo para la celebración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que va a ser el día 16? Bueno, en Lima obviamente va a haber un evento bastante promovido en el Estadio Nacional. ¿Algunas actividades se están previendo en la región? Claro que sí, estamos en coordinación en esta última semana, en una coordinación permanente con la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad, así como con la OMAPED, la capital de la región, para hacer un programa en la que estén todas las personas con discapacidad, los centros de educación especial y otras instituciones que ven el tema de discapacidad. A propósito de esto, hoy día hemos tenido una reunión bastante interesante donde hemos definido en una asamblea bastante democrática cuatro actividades importantes en las que vamos a participar en la totalidad de las organizaciones de personas con discapacidad, la OMAPED, la OREDI, el CONADIS y también los centros de educación especial que, si me permiten, se las voy a dar a conocer. Este, Yuri, estaremos en comunicación, tenemos en línea de otras regiones, estaremos en comunicación por el interno, vamos a ir ampliando, Yuri, porque me parece sumamente importante el trabajo que usted viene haciendo. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos nuestros hermanos de la región Apurímac. Bien, amigos, ha sido todo un despacho muy importante y ahora estamos en la región de Lambayeque. Vamos a hablar con nuestro amigo José Muro Carrasco, me dicen. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un honor de saludarte, mi amigo José. Cuéntanos qué actividades, qué planes con CONADIS en esta importante región del norte. Bueno, en este momento estamos trabajando muy fuerte con el programa Soy Capaz. Estamos inscribiendo a las personas con discapacidad que necesiten trabajar y también estamos visitando a las empresas públicas y privadas. Hoy, por ejemplo, hemos estado en la empresa agroindustrial Cayalti y en la empresa de Canachiro, que son empresas que trabajan con productos agrícolas, ofreciéndole a personas con discapacidad que puedan trabajar con ellos y den esa apertura. Es un programa que está manejándose a nivel nacional y día a día estamos tanto conversando con amigos del Ministerio de Trabajo, con universidades, con institutos y empresas que puedan ofertar, que puedan darnos puestos de trabajo para personas con discapacidad. Muy buena labor, José, muy buena labor. Ahora, cuéntanos si se están previendo algunas actividades. El día 16, como todos sabemos, se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. ¿En la región se están previendo algunas actividades? Sí, tenemos un programa, bueno, nutrido. El día 7 debemos pisar el pabellón en la región Lambayeque, que es una ceremonia que se hace todos los primeros domingos del mes. Y el día 15 estamos debiendo asistir a una misa que se hace en la iglesia San Antonio de Chiclayo. El día 16 tenemos una mañana deportiva en la que deben presentarse hermanos con discapacidad física, demostrando lo que es el básquet en silla de ruedas, hermanos con discapacidad visual, demostrando el deporte de fulguito en un campo especial que estamos acondicionando. Y para esto estamos invitando a los colegios, institutos, universidades también, para que vean qué tanto las personas con discapacidad somos capaces. El día mismo 16 en la tarde, bueno, habrá un almuerzo de confraternidad y nos estaremos reuniendo en la misma tarde después del almuerzo con los hermanos con discapacidad para recordar este día 16 de octubre. Muy importante, José. Bueno, será importante mantenernos en comunicación, José, por cuanto estamos en red nacional e internacional dando a conocer justamente las capacidades que hay en esta organización del CONAI, las OMAPEDS. Y a propósito, aproximadamente, ¿cuántas asociaciones están activas en la región? Sí, acá tenemos un promedio de 26 asociaciones que están activando, que están haciendo gestiones, que están trabajando en miles de personas con discapacidad. Igual tenemos un promedio de 22 OMAPEDS, oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad, que están en funcionamiento, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, José. Espero estar en comunicación contigo en estos próximos días, porque hay que seguir difundiendo esta buena labor que ustedes, tú al frente, vienen desarrollando en la región. Fíjese, hemos estado en poquísimos minutos en línea desde Apurima, Uripa, Chincheros, Ocobamba, Talavera, y ¿cuántas otras zonas he recorrido ahí, ah? Ah, la Laguna de Pacucha, no le pregunté a mi amigo. En realidad, gran trabajo en estos pueblos, y cómo no recordar. Y luego nos hemos ido al norte, con José, hemos estado hablando de Lambaye, que claro, no hemos podido hablar de Jayanca, Ferroñafe, de Batangrán, de Cañaris, de Puerto Etel, en fin, tantos lugares, tantos lugares. Pomalca mismo, ¿verdad? Tumán, Patapo, Chongoyape, ¿qué más? Motupe. No recuerdo qué más lugares, qué más lugares. Lo cierto es que allí están los líderes, trabajando día a día, recorriendo en la medida de sus posibilidades para llevar adelante su trabajo. En realidad, tenemos mucho por hacer.